Pílidos y dispuestos, cada cual con su historia, ganando con su esfuerzo su pedazo de gloria. Recuerdo aquella tarde que me vi en el estadio, la gente en la tribuna y mi nombre en la radio. El profe repitiendo, hay que usar la cabeza, cuando crees que llegaste apenas empiezas. Por la cradería ya se ven las mujeres, que vienen a apoyarte pa' alcanzar lo que quieres. Familias, niños, todos los hinchas sinceros, cuando los miras entiendes de que jugarse entero. Y el que sabe yo me quito el sombrero, el sabio es el que aprende del que estuvo primero. Un líder es el futuro que te devuelve un reflejo y el que no escucha, no llega viejo. Gente que entrega todo por su felicidad y saber que la gloria no es una casualidad. Gente que con su esfuerzo es la adversidad, gente extraordinaria, gente de la equidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Yo preparándome duro y sudándola fuerte, pago feliz ese precio por ser diferente. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Además no lo hago solo, me acompaña otra gente, desde los utileros hasta los dirigentes. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Los profes, los doctores, técnicos y asistentes, el que pone en el pecho, todos gritan presente. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Que te quiero mi hermano, es que he venido a contarte que en el libro de la vida no hay punto y aparte. Que cada logro diario es un campeonato, que no hay partido fácil ni triunfo barato. Recuerda que nada llena más de dicha a tu pecho, que la satisfacción del trabajo bien hecho. A la vuelta de la esquina y cuando menos piensas, está tu recompensa. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Inteligencia, conciencia, paciencia y humildad, es la receta perfecta contra la adversidad. Gente extraordinaria, gente de la equidad. Cada vez que tropecé siempre tuve revancha, todavía soy el mismo niño cuando salgo a la cancha. Gente extraordinaria, gente de la equidad. La mirada en el futuro lo quise en el ayer, porque la vida es un partido que no se puede perder. Para merecer el amor de la gente, para que mis hijos levanten la frente, para sentir ese orgullo profundo, para eso vine a este mundo.